Buenas, buenas, bros. Bienvenidos una de más a Pelado Javi, hermano. Estamos haciendo reacciones y ahora vamos a reaccionar a algo que no tengo idea que es. Me lo mandó un amigo, me dijo, oye, ve este video, hermano, te voy a cagar de la risa, te voy a dar mucha risa, parece que es chistoso. El video se llama El Video Prohibido de Gaspi. ¿Y es de Gaspi? No sé, no sé quién es Gaspi, no gacho el video prohibido de Gaspi, así que vamos a verlo, vamos a sacarnos el tiro de la abuela. ¿Qué es Gaspi, güo? Es como cámara indiscreta, parece, ¿o no? Escuchame, escuchame, escuchame. Ese pancho no lo pagaste, te estoy viendo de ahí, te estoy viendo de ahí, te estoy viendo de ahí. ¿Qué sos, vivo? ¿Qué sos, malo? ¿Sos malo? No, no lo pagaste, hijo de puta, no lo pagaste. Andá y pagáselo de nuevo. ¿Qué sos, malo? ¿Qué sos, malo? Yo soy la ley acá, viejo. ¿Qué te importa qué? La concha de tu madre. No me voy. No, no. Se rescaten acá en Chile, el plazo de puta. Así estamos. ¡Eh! Puedes decir, escuchamos Jaito, es verdad, se escucha... ¡Mmmmmmmmmmm! Puedes decir, oye, rescate, rescates, hijos de putos. ¡Ah! No, 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 no. ¡Aaaaaaaaaaaaaaa! ¡Se cagó en la rifa en culión! ¡El malo se cagó en la rifa en culión! ¡Lo malo me haga asco! ah ya, el gasp entonces el cabro, ya otra vez otra vez, hermano otra vez, weón me sale de que es vos boni, mira una cerveza y tenés otro a ver, ¿cuál querés? Mickey Mouse, ¿sí? ¿Omini? ¿lo tiene? ¿lo tiene? no, no, yo era chico ya buenas por el el inmortal dijo cualquiera pero hablo en serio tengo una pistola acá porque no puedo salir sin ella uy, la carita cortala oh, qué erigio, hermano no sé si ganó regal no sé qué está pasando pero está el obelisco de rojo y estamos viendo mucha gente alrededor este, creo que son peruanos somos fanáticos de gasping nosotros ¿de quién? de vos ¿son transexuales? ¿o son son traésticos nomás? ustedes son transexuales, ¿no? sí ¿ustedes son peruanos también además de transexuales? sí, 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 todos los divinos ¿y son fanáticos míos? ¿o me están mintiendo? no, sí, obvio ¿cómo? ajá 1, 2, 3 transexuales hoy celebramos nuestro bicentenario peruanos de 400 años ahí está, están como locos los peruanos fíjate, fíjate pero este huevo no para está como pa, pa, pa todo el rato está bueno ¿cómo es peruano? vamos, vámonos peruanos ¿vos sos peruano? eh ¿y por qué tenés un barbijo de racing? ¿cómo no te voy a querer? y la señora que está acá adelante está pa'l pico sí, somos todos peruanos esto no tiene marihuana ni nada, ¿no? no, por favor ya veo que empiezo a quedar loco, ¿viste? empiezo a alucinar con los peruanos, ¿viste? empiezo a ver peruanos volando por todos lados me vuelvo loco hay que verla ¿cómo es la posición favorita de usted? pregúntale a tu hermana posición favorita, señora chiste culiao del chat de Pelado Jair, hermano soy virgen vos sos chino, no sos peruano, boluda taiwán ¿qué haces acá? si esto todo es peruano, boluda eh, boluda boluda si me estás comiendo empanada me vas a decir una palabra o no, boluda ¿qué hace usted acá? ¿qué habla así, juegan? ¿estás celebrando, no? tomando un poco de alcohol ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? juego de chino, ¿qué le pasó? hay un weón le bajó el switch atrás, weón estamos acá en una milonga esto es lo que se llama una milonga la gente viene a bailar ¿una milonga? ¿esto te seduce a vos? ¿qué? ¿te seduce? no, es lindo la milonga ¡ay, ay, 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 weón! pero ese viejo tiene como 90 años y esa niña tiene 15, weón la guys no, no, no pero si la mareo un poco por ahí uno se da cuenta acá más de 15 tiene el bebé es mentiu ¡ay va! ahí va el señor con la menor edad usted sale de su casa viene acá va a glotear con pendejas escúchame si pesa más de 30 kilos a la calle sola está para tirarle cualquier agujero pero viejo juliado en cada cuando consume estaría preparado algo de esto no creo que dirigió el viejo julio si fuera por mí las 24 horas del día de los 365 días del año la marihuana hace mal a las neuronas una de que tiene cualidad o si es una falsa información no es falsa información eso es trucho y si yo te digo pablito clavito clavito paul no que no se lo coma por favor no más pesa bueno ponete al costado mío con el perreo no ese bueno que ahora seguís de atrás y cosas pero viejo juliado toda la cola pero mueven un poco la colita y la sacan no te gusta una bolita pero y si para eso las traen las pibas pero basta hueón es igual le mueven la colita que es eso y eso vuelve necesitado vuelven a apagiarse pero hueón hermano por favor bueno ese personaje web ese buen en chile es cura hermano se acabó la casa vamos a jugar una pelea de gritos en serio no me va a salir no soy de hacer esa boludez no soy de hacer esa boludez ah y y y y y y esto esto es pero no claro increíble esto tuyo saca de hueco pica como no yo lo sé que para vender por eso saca de tu de tu porón por una peruana sacas de esto que es increíble mucho chiste de echar te pera hoja vivió en el acabo este semen peruano semen peruano señores vamos a probarlo semen peruano ni que voy a hacer eso arroz con leche instantes en instantes semen peruano lo abrimos no se abre se abre y se vuelve como como se devuelve no no se abre y se huele se huele y se come acabaste acá adentro no todo lo poderoso si olor a semen peruana y de lo bueno voy voy a la una para la poder voz en la boca dámelo porque me caliento si esta buenisimo brudas es buenisimo es buenisimo peruuu semen peruano semen peruano semen peruano nooo si usted fuese un windows cual seria el culo de que se echa la huella arriba no importa nada si usted fuese un windows que es el seria y el 10 dame una vueltita que es esto che dame una vueltita hay gays que son asi ahhh ya pero este loco esta en la calle ay bueno no se que como estas y hablan todos como ahhh a mi mucho no me encanta como serio ese es un gay criticando a la yegua jajaja jajaja eso mucho no me cabe jajajaja en mi jajajaja 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 parezco gay? jajajaja jajajajajaja jaja jajajaja no no parece gay osea no parece gay jajajajajaja no es que los gays parezcan de una forma u otra pero me imagino que la pregunta que le haces me veo como demasiado exagerado en mis ganas de ser diva, ¿algo así? No, o sea, ¿esto me lleva a algún lugar o no? ¿Te gusto? Sí. ¿Por qué te gusto? ¿Por qué pasamos esto? Me parece un muñequito que... ¿Y vos cómo serías, Barbie? Eso después lo vemos. ¿Qué quieres que te muestre? No, no, no. ¡Pero, pero, 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 basta, no! Bueno, me imagino que no muestra nada porque si esto huesta en YouTube yo no quiero que me vayan en. ¿Quién dijo? Estoy como Pampi. ¿Es como Pampita? ¿Es como Pampita? Bueno, ¿es como Pampita? ¿Es como Pampita? ¿Se puede ver? El poto. ¿Es como Pampita o no? Sí, está muy bueno, está despilado eso. Está despilado. ¿Es como Pampita o no? Como Pampita, como Pampita. Acá el día, este... ¿Es como Pampita o no es Pampita? Sí, es como Pampita, flaco. Sí, es como Pampita, ya, ya basta, güey. ¿O se teletransportó a la Plaza Italia? ¿Se teletransportó a la Plaza Italia? Como que me anduve perdiendo un poco. ¡Pampita! ¡Ay, papas con huevo! ¿Papas con huevo? Señora, ¿qué está haciendo usted acá, chico? Vendiendo papitas con huevo. ¡Eh! ¡Papita con huevo! ¡Papas con huevo! ¡Papas con huevo! ¡Ah! ¿Tenés...? ¡Ah! ¡Es una grabación! Es un parlante acá que te tira la frase, ¿no? Así es Me estoy promocionando Papá con huevo Y tira música encima Y échalos bien Mira, mira, mira Ay, papá con huevo, papá con huevo Huevo, la cagó la vieja, probé ¿Cómo? Voy a probar papá con huevo, ya que me lo están metiendo tanto Me hace un poquito Dale A ver, papá con huevo Me hace un poquito y le saca con la mano el cochino Uy, esto está bueno Uy, la concha de mal Pica, boluda Pero escuchame esto, pica, che Escuchame, no me avisaste que pica Me puede agarrar un infarto Pica, te dije que pica Pero escuchame No, no, no ¿Te pareces a un personaje de un dibujito? ¿Cuál? El de... No le dijo Me da la impresión Me da la leve sensación De que el buen pensó que era un hombre Y cuando ella le dice ¿Cuál? Retobó Como que en ese momento Como que dijo No, no lo voy a hacer No, porque está ahí Que te haya la chucha Pero más... Más... Si, pues si es mujer Si cuando habla Se escucha que es mujer Pues bueno Vamos, vamos, vamos Que cocaína que hay Perú Perú, Perú Perúanos ¿Cómo se llama el dibujo? No, pues Ay, eh... Los Backshort de Guns Ganó, ganó Los Backshort de Guns River, ¿no? No, sabría Pero vos caos River Porque tenés el coso de Boca Y tenés un coso de River también Bueno, seguimos caminando Buenas ¿Vos contás un chiste? A ver, cuénteme Va un negro patiando una caja ¿Qué está haciendo? Patiando una caja ¿La caja de cerveza puede ser? No Se está mudando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 Un negro patiando una caja Se está mudando ¡Ja, se está mudando! Che, pero reíte, reíte Me dejás mal ¡Ja, ja, ja! Su marido es un... Brasilero y un negro ¿Ese es un piercing peruano? No, de acá, de acá ¡Uh! Y mirá este... Mirá este prototipo de Peruana A ver Hola, buenas noches Qué linda que es Señora, ¿cómo se llama? ¿Tiene pinta de Gladys? Pilar me llamo ¿Cómo, cómo? Pilar Pilar Miren la cámara, tranquila Pilar, que la cámara no muerde No es un perro Pilar, no es un rottweiler Mi sonrisa favorita Alguien que le haga los dientes al señor ¿No? Por ahí me parece un... Pero hermano, ¿cuántas siglas le quedan? La pregunta es al revés ¿Cuántas le quedan? ¿No? ¿Cuántas le faltan, güey? Un canje Déjeme su número Y le van a hacer los dientes Ahí, muéstralo de nuevo Mire, para todos los... Pero, güey, le faltan... Tiene... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Tiene nueve dientes, güey Nueve ¿De cuántos dientes tenemos nosotros? ¿Caleta? ¿Veintitantos? Ahí va Pero escúchame Entra todo el micrófono Pero, güey, pero güey Pero, güey Perdón, chicos Me estaba recagando Pero bueno, ya que estamos Aprovecho para hablarte de Binomo Te estará preguntando ¿Qué es Binomo? Yo te explico lo que es Binomo Que le da la boca y le da Binomo Sí, una aplicación de trading En la cual vos podés partir Los abios Binomo Binomo Hay torneos Soporte técnico las 24 horas Binomo En la descripción Les voy a estar dejando un link Con mil dólares Para usar en la cuenta demo de Binomo 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 Pero basta de caminar en la casa mojado Binomo Batata Le dio risa al culiado Binomo Música argentina Me puso parado a decirle hola Me vio con el movimiento de la pistola ¡Ay! 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 ¡Ahí va! ¡Guarda con esto! ¡No quiero que huelen ojos! ¡Por los 200 y centenarios de Perú! ¡Eh! ¡A la mierda! ¡Vamos! 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 ¡Perú! ¡Peru! ¡Perú! ¡E SDIS!! ¡Kaam Khaaacher! ¡ wam..." ¿Qué hueán tomando abajo? ¿Qué... Mire la imagen Mira la imagen, hermano Los tres niñeras cantando una pescada No sé, hueón, en idiomas no cacho en... En... En Inca me imagino y este hueán tomando... Ay, hermano, esta weá me sacó toda la risa que tenía guardada como la semana entera, weá. Oye, el chico no canta, weá. Oh, de bien, de bien. Muchas gracias, señora. Hermosa. Me está pegando. ¿Me voy a volver peruano con eso, no? ¿Sabés que tenés pinta de jugar a los jueguitos? El Ligo Leyes. Ni todo eso, ¿no? Más o menos, sí. ¿Te bajaste el LOL? Sí. Yo tenía un amigo morochito que en el colíquio lo jodía, viste, callate peruano, callate peruano. Es horrible eso. Me gusta que usted se esté manifestando en contra de la discriminación peruana en Argentina, ¿no? Obvio, obvio. ¿Cómo llegan los peruanos hacia Argentina, señora? ¿Cómo arriban? En mil, que lo venimos en masa, en masa. Venimos a este país que nos hermana y que nos abraza mucho. Y que los abraza, y que los abraza. Ahí está. El amor peruano recorre la ciudad de Buenos Aires. Señora, muchas gracias. Peruano. ¿Uyas Tinder? No. ¿Cómo es el Tinder en Perú? No, nunca lo usé, nunca lo usé. Está lleno de peruanos, y sí. Estamos en... ¿Te gustó lo del semen o no? ¿Te gustó el semen? A ver, vos me estás volveando, sí. ¿Me das tu número de WhatsApp? Ah, bueno, eso es... ¿Qué ha de...? Pero, pero eso es... Eso es homosexual. No. De vez en cuando. Yo pienso que es un pitufo esto, pero no... ¿Un pitufo? Sí, pero... Güey, bueno, mira el... Oh, pero mira los personajes, hermano. Mira los personajes, güey. Mira... Ya, el guán que está hablando está como agresor. Como que podría... Bueno, ser como el cantante de una banda culera de Metal Agilá. Pero mira el guán que tienen al lado, güey. Mira esa gárgola, culera. Pitufo de acá, de la zona, por eso... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me parece como un... Un monstruito... Tiene pinta... Un monstruito... Oh, no. Aparece un duende. Te parece un duende, ¿no? ¡Años! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Mirálo, mirálo! Mirá el bulto que tiene. Se habla sola, se habla sola. Yo no sé si vos sabés tu cabrón. ¡Ah, eso es increíble, che! ¡Ah, eso es buenísimo! ¡Ah, eso ya estábamos jodiendo! ¡Vos pensaba la...! ¿Qué? ¡Qué mierda, che! ¡Ah, es impresionante lo que haces! ¡Mirálo, mamá! ¡Pero mirá la cara! ¡En este exacto momento en que lo paré, tiene un ojo para allá y el otro para allá. ¡Mirá! ¡Güeyón! ¡Años! ¡Mirálo, mirálo, mirálo! ¡Mirálo, mirálo! ¡Mirálo, mirálo! ¡Mirálo, mirálo! ¡Mirálo, mirálo! ¡Mirálo, mirálo, mirálo! ¡Contorcionista y puto! Ya, me recién te estaba moviendo con el camarógrafo. Estás como con un teléfono acá. ¿Qué estás sacando el cartel? Las primeras... No, no, lo estoy sacando en las fotografías a esas estrellas. Si el camarógrafo, ustedes lo pueden tomar bien. Para nosotros son estrellas vigías. Están vigilando lo que hacen en todos los congresos a nivel nacional. Oye, oye, pero espérate, espérate. Es que esto me hace hacer una pequeña reflexión, weón. ¿En Argentina? ¿Qué pasa en Argentina con la cantidad de personajes que hay, weón? O sea, te da cierta sensación de que parte de esto podría estar quizá actuado. Y si no está actuado, weón, qué brígido la cantidad de personajes que hay en Argentina, hermana. Con el tema de la plandemia y el asesinato en masa a nivel internacional. De la plandemia, la plandemia. Plandemia. Por favor, no uses alcohol en gel, no uses barbijo, no te vacunes. Muy bien. Eso, esa estrella que vio el muchacho ahí recién, eso está vigilando en todos lados. Son dos. Son dos. La tenés vigilada, la tenés vigilada. Hace de los primeros meses de junio y julio que están ahí, plantadas. Pasa la luna, pasa el sol y los bichos esos están ahí. ¿Y vos estás seguro de que esto es así? ¿Vos estás seguro de que esto está pasando realmente y nadie se está percatando porque sos el único que está sacándole fotos? Nadie se percata porque la gente nunca mira al cielo. Incluso ni siquiera los cristianos miran al cielo. Mirá lo que te estoy diciendo. Claro, claro, no. Decime que cristiano mira al cielo si van y se ponen una vacuna. No tienen ni idea. Cristiano Ronaldo ahora fichó en el Manchester United, ¿no? Mirá, es un pibe de la élite. No sé cómo lo tienen ustedes. Vos no sos muy peruano, que digamos. Vos viniste a aprovechar la movida para venir a tomar birra y caber acá, ¿no? No, no, venimos con una amiga peruana y venimos a visitar acá. ¿Te estás cogiendo una peruanita? No, no, no. El güey está al medio con los peruanos, güey. Una vez más. ¿Cumple años, señora? ¿Cuánto cumple, señora? Hoy cumplo 51 años, gracias a Dios. Y vamos, vamos. Güey, 51 se ve como que tuviera 70, güey. Y vamos, vamos, a Perú. Y vamos, vamos, a Perú. Uy, es Papá Noel, Papá Noel, sí. Pero no se ve una goma, ¿no? O sea, vas a estar toda la noche sacando un punto blanco. Todas las noches, todas las noches. Estas estrellas están ahí hace rato. Digámosles estrellas, pero no son estrellas. ¿Qué es? Para mí son vigías. ¿Marcianos? Marcianos no, serían de Marte, marcianos. Esto no sabemos lo que son. Están ahí, están vigilando y están en la cabeza de los congresos nacionales de todos los países. Ahí tenés la IA, famosa IA, Inteligencia Artificial. Arriba del Congreso Nacional Argentino, vigilando lo que hace el gobierno de Cuarta Nacional. ¡Pero hermano! Esa güa parece Júpiter, es el curo. O bueno, el curo cacha de esta güa. Pero güe, este güey está rayando la papa pero pesada, güey. Cierra acá. La gente no tiene idea de nada. El maestro tiene un barbijo. ¿Qué le pasó al maestro? ¡No! El me hacía ese güey. ¿Qué usa barbijo el maestro? Yo por más que todo para evitar el COVID y cuidar. El COVID no existe. ¿El COVID no existe? Le tirá. Eso te lo tenés que sacar, tenés que respirar maestro. Bueno, pero yo respeto a los demás. Yo respeto a los demás porque nadie te respeta. Decime quién te respeta. La verdad nadie. Hoy por hoy. La verdad nadie. Listo, chicos. Ah, me daba servilleta, me daba servilleta. No, pero no, limpiate la boca, mirá. ¿Cómo, cómo? No, limpiate la boca. No, yo no vengo a una marcha perona nunca más, viejo. Me estás acabando en la cara, me limpia la boca. Mirá, mirá. ¿Te gustó, no? Xemim peruano. Weón, pero tremendo. Oye, ¿por qué no lo había visto antes, hermano? Buenísimo el gaspi, weón. Qué buen video, hermano. Oye, si llegaste a esta parte del video, dale like, suscríbete, comparte. Lo pasé la raja con gaspi, hermano. Así que yo creo que voy a ver más gaspi, yo creo que sí. Nos vemos. Nos vemos acá y chau.